Hola, muy buenos días, bienvenido a Top 5 de las noticias de deportes y tecnología y comenzaremos como siempre viendo lo que pasó ayer en el Mundial ¿Qué? ¿Ganó? ¿Quién jugaba ayer? Eh, ah, sí, jugaba Japón-Croacia Quedaron a 1, se fueron a penaltis y el portero de Croacia paró 2 Así que, a tomar por saco Japón, se nos va la mierda Eh, muy flipados, eh Entonces tenéis que habernos ganado Si es que ese balón había salido, si es que lo sabéis Bueno, y luego Brasil, que se lo explicó 4-1 a Corea del Sur Adiós, ya no quedan más asiáticos, ¿no? No quedan más Ahora solo quedan europeos Un americano, otro americano, dos americanos Y aquí, uy, qué pasa hoy, qué pasa hoy Empieza Marruecos-España a las 4 En la ONU, es que digo en la ONU En la 1, si estás en España Y luego por la tarde, nuestros hermanos los portugueses contra los suizos Mira, por lo menos que se clasifique un ibérico, ¿vale? Bueno, Marruecos también son hermanos Que me da igual, si es que me da igual Si va a ganar Francia No, no sé qué va a ganar Eh, pues nada, que gane el mejor Ya está, es que que gane el mejor A mí me la pila Me la pila Ya hemos ganado un mundial ¿Para qué tenemos dos? Queda un fatal, hay dos estrellas Una, está todo guapa Ahí, todo centrado Dos ahí ¿Qué pasa ahí? Bueno Eh, luego cosas Hablando del mundial No sé si habéis visto esto De cuánta gente Cuántos países O sea, estas selecciones tienen Peña En su... Que les han nacionalizado Para jugar en su selección O sea, que estaban en otro país O sea, nací en otro país Mirad Marruecos tiene un chorro de peña Que no han nacido en su país Les han tenido que nacionalizar Para jugar ahí, eh Estaba la olla Mira los gabachos, tío Los gabachos están exportando jugadores A todo el mundo Van a catar Van a catar Mirad Gales Mirad Gales Los ingleses ahí Australia Camerún Ghana Canadá Croacia Portugal también USA Serbia Francia Luego España tenemos a dos A Laporte Que es Cabacho Y Ansufati Que esta bandera es de... Uf Es de Ghana No sé de dónde está la bandera No, de Ghana no es Eh... ¿De dónde es esa bandera? Estoy perdidísimo Es que tiene muy pocas calidades Por eso ¿De dónde es Ansufati? ¿Eh? ¿Dónde? De Guinea Ah, mira, de Guinea Se me ha movido Bueno, pues ya sabéis De Guinea avisado Pues, eh... Pues eso En Marruecos no vale tener tanta gente que no ha nacido en tu país ¿Eh? Esto son fichajes para la selección Yo pondría una ley O sea, por lo menos tiene que haber nacido Tiene que estar unos 15 años ¿Eh? Nacionalizado Para que puedas jugar en tu selección Porque es que si no esto es... Como lo de baloncesto Es que España tú también lo has hecho en el baloncesto Ficho a tal Que no sabe ni... No ha pisado ni España Pero no sé Qué puto cachondeo es esto Da igual Me da igual Hace lo que queráis Bueno, bueno ¿Te acuerdas De esta mujer? Se llama Cristi Ali Está ahí con Travolta Mira qué jovenzuelo Bueno, pues se ha muerto A los 71 años Tenía un cáncer Y... Pues se ha fallecido hoy ¿Te sonará de Cheers? O de mira quién habla A mí me recuerda Mira quién habla De toda la hostia Que era el niño ese que hablaba Agua písimo Agua O sea, muy buenos recuerdos de esa película Son dos, no creo O tres O tres Pues nada Descanse en paz Cristi Ali De Cheers Se hizo famoso en Cheers Se hizo famoso en Cheers Luego, ¿esto qué es? Esto es... Ah, Intel, chaval Hay problemas en la... En las comunicaciones y todo esto En la tecnología A ver Intel, que tiene una fábrica en Irlanda Que es la que estáis viendo Pues ha dicho A tomar por saco De las 5.000 personas que trabajan ahí A 2.000 las ha mandado a casa Durante tres meses Van vacaciones O sea, no pagadas A casa tres meses Y luego ya volvemos ¿Por qué? Porque dicen No las vamos a echar Porque queremos retener el talento A ver si nos va a ir a otra empresa Pero... Nos queremos gastar Nos queremos gastar A viajar O sea, que si ves muchos irlandeses O bueno, gente que trabaja por ahí de viaje Que llevan... Tienen tres meses de vacaciones Y nada Pues eso Que quieren rebajar Los gastos Y que el sector de los semiconductores Está muy jodido Y encima están haciendo Una fábrica Ahí en Irlanda Que va de 5.000 millones de dólares Y van a invertir otros 12.000 Es mucho gasto Mucho gasto No, a iros todos a casa Y me dejáis un poquito aquí en paz Luego vamos de Apple ¿Eh? Que las gafas, tío Que se iban a presentar A nada En un mes En enero En el CES este O como se llame De... De enero Pues... Nada Vamos a tener que esperar, tío Se ve que ha habido un error En el software De las gafas de Apple Que estas que son de... Van a mezclar Realidad virtual Y realidad aumentada Y hasta mediados del año que viene No vamos a tener las gafas De... Yo tengo curiosidad Bueno Tampoco tengo mucha curiosidad Porque van a valer entre 2.000 y 3.000 pavos ¿Sabes? O sea A mi curiosidad ya baja un poquito Pero bueno Va a tener 10 cámaras De alta resolución Un sistema ahí Para jugar en realidad virtual Y mezclado con realidad mixta Y va a ser Desde 2015 Apple no sacaba un producto así Que se les fuera así Nuevo Pues el último fue el Apple Watch Pues ahora han metido esto Pero vamos a ver También tienen Están un poco temblándolos de Apple Porque quieren vender Unos... Un milloncejo Así de estas gafas En el primer año Y los pronósticos dicen Que a lo mejor Como mucho vende medio millón Entonces están diciendo A lo mejor hemos liado un poquito A ver Si Apple saca esto Y luego las Oculus Sacan la nueva versión Que se ve que es la hostia Y... A lo mejor La verdad 2023 es el año De la realidad virtual Pero veremos a ver Lo que pasa Yo confío No tengo ni... No sé A mí mientras mejoren un poquito Que hay veces que dices Esto es una puta mierda Pero cada esta mejor Ojo que este Future Así no tienes tantas pantallas Como yo Tienes unas gafas Y... Te pones las pantallas En la realidad virtual O mixta O lo que sea Vale Y ahora Vamos a hablar de juegos Jueguéis al Fortnite Bueno que sepáis Bueno que petaba esto Es un ordenador mío Que va como el ojete Fortnite Que han sacado La nuevo Pues lo nuevo Que sacan El nuevo episodio Este no sé cómo va Es que el capítulo Capítulo 4 Y aquí han mejorado El Real Engine Tío Han metido el 5.1 O sea que se ve Que se ve Que da calambre Lo han mejorado bastante Visualmente Se ve bastante bien Tío Las sombras La super resolución Los lúmenes Me invito cosas Bueno pues Que sepáis Eso Que si vais a Fortnite De hecho Hay gente Que con la 4.090 No lo puede tirar Todo al máximo Pero bueno He visto vídeos Y parece que está guapo Pero es que es el Fortnite O sea es que esto ya Murió hace Murió hace un añito O sea Y ahora volver a esto Es como Si vuelvo a Yo que sé El Worms No sé No sé lo que estoy diciendo O sea que bueno Pues eso La verdad Vale es gratis O sea que si quieres jugar Juega con los colegas Si no Nos vemos en el Valorant A ver si ves un Yoru Que se llama Leecher of Ed Bueno Nos vemos ahora Con las noticias de la guerra ¿Vale? Venga tíos Hasta luego Locopixas ¿En qué casilla crees Que está la pizza? Venga del 1 al 10 1 2 Y 3 ¿Has acertado? Bueno pues mírate el vídeo de la derecha Y si vas para allá Pues el de la izquierda Ay te recuerdo que yo sobrevivo Gracias a las donaciones Así que métete en nuestra tienda O hazte Patreon Que te mando muchas cosas a casa Como El libro Carnets Gorro Bandera Chapas militares Puseas Escribiría en la oscuridad Pegatinas Solo gráficas Y mil movidas Somos como una secta Pero bien Hasta luego Locopixas